Oye cumbia No te caigas Y le prende las caminas Tira Y apretando las rodillas Es tan bello su meneo Que lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos Que es linda desde la luna Y que baila como nina Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo con paso fino Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo con paso fino Y rompe gordito Cumbia cumbia Ella al son que le toque baila Por la cumbia no te caigas Así le duelen las caminas Gira Y apretando las rodillas Es tan bello su meneo Que lo veo y no lo creo Ella es tan bello su meneo Ella sabe que todos sabemos Con paso fino canta Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo con paso fino Con paso fino yo solo bailo con paso fino Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo con paso fino Compasotino dice, compasotino canta Amigos, conocí una mujer tan preciosa, que por bella le di una rosa Tiene los ojos azules tan lindos como un reflejo del mar Ayer, caminando por una avenida, al parar de repente en la esquina Besé sus labios, sentí que era mía, aquella linda mujer Ella, llevo seis meses saliendo con ella y es tan fácil de amar Todos los días la llevo conmigo a pasear Y la regreso temprano a su casa para que pueda soñar Ella, es tan frágil, tan dulce, inocente, sin ninguna maldad Está llena de amor, de cariño y de sinceridad Lo mejor que he tenido en mi vida, lo puedo jurar Amigo, esa mujer a quien dices que ama, hay quien devora mi cuerpo en la cama Una tigresa vestida de seda, hambrienta de mí Ella, hace el amor como una salvaje, en cuanto al sexo es una insaciable Me tiene el cuerpo cansado, gastado de tanto querer Ella, hace tiempo es mi amante prohibido, de fraser ilegal Ni me atrevo ni quiero, de sus garras capaz Es un vicio que llevo en mis penas, no puedo evitar Ella, que aparenta ser dulce, inocente, sin ninguna maldad Es la tierra que llena mi vida de felicidad Ha logrado envolver a los dos, ay, que casualidad Amigos, me alegra tanto que hayan hablado Atentamente a los dos he escuchado Ahora les pido que escuchen, entiendo que voy a decir Después de tanto tiempo de estar separado Quiero decirles que al fin me he casado Con una dama que un día muy lejos de aquí conocí Yo, imaginé que algo estaba pasando cuando un día la vi Caminando del brazo de otro perecente hoy aquí Es difícil tener que aceptarlo, la vida es así Ella, la que es tu novia deseosa y amante, ansiosa de placer La que en las tardes alguno de ustedes logró enloquecer Hace años la hice mi esposa, ella es mi mujer Esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer se burló de los tres Esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer se burló de los tres Esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer se burló de los tres Esa mujer, esa mujer, esa mujer Esa mujer, 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 esa Y si en las noches en silencio de mi soledad Busco en mis sueños mi imagen pero ya no estás Eres primera consentida, eres toda mi ilusión Juegas con mis sentimientos, dime la razón Y si en las noches en silencio de mi soledad Busco en mis sueños mi imagen pero ya no estás Dime consentida, ¿dónde estás? Sí, sí, sí Consentida, consentida, consentida eres tú Que ha cruzado y es cruzado con mi corazón Si supiera lo muy triste que se está lejos de ti Buscaría de tu pecho un poquito de tu amor Consentida, consentida, consentida eres tú Que ha cruzado y es cruzado con mi corazón Si supiera lo muy triste que se está lejos de ti Buscaría de tu pecho un poquito de tu amor Buscaría de tu pecho un poquito 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 de tu Eres mi nena consentida Eres toda mi ilusión Juegas con mis sentimientos Eres mi nena razón Y si en las noches Silencio de mi soledad Busco mis sueños de imagen Pero ya no estás Mi silencio de mi vida Con sentida, con sentida, con sentida eres tú Si supieras lo muy triste que se está lejos de ti Buscaría de tu pecho un poquito de tu amor Con sentida, con sentida, con sentida eres tú Un jugador descurrado con mi corazón Si supieras lo muy triste que se está lejos de ti Buscaría de tu pecho un poquito de tu amor Con sentida, con sentida, con sentida eres tú Un jugador descurrado con mi corazón Estoy noviando con una morena Y yo la quiero cada día más Cuando salimos caminando juntos Todos suspiran a verla pasar Y yo me siento muy feliz por eso Cuando juntitos vamos a bailar Y yo me siento muy feliz por eso Cuando vamos a bailar Por eso quiero que no salga sola Porque le gusta mucho coquetear Y yo me siento muy feliz por eso Cuando juntitos vamos a bailar Y yo me siento muy feliz por eso cuando vamos a bailar Estoy noviando con una morena y yo la quiero cada día más Cuando salimos caminando juntos todos se miran a verla pasar Y yo me siento muy feliz por eso cuando juntitos vamos a bailar Y yo me siento muy feliz por eso cuando vamos a bailar Por eso quiero que no salgas sola porque le gusta mucho poquetear Y yo me siento muy feliz por eso cuando juntitos vamos a bailar Y yo me siento muy feliz por eso cuando vamos a bailar Con mucho sabor Este es el fantástico De Habana Como Al calor de la cumbia Ritmo 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 Música Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Tu figura danzaba A la orilla del mar Entre cañas y espumas Yo impaciente esperaba El momento sublime De poderte besar Música Música Yo veía el tiempo pasar Más tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que en la playa te conocí Yo veía el tiempo pasar Más tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que en la playa te conocí Música Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Tu figura danzaba A la orilla del mar Entre cañas y espumas Yo impaciente esperaba El momento sublime De poderte besar Yo veía el tiempo pasar Más tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que en la playa te conocí Yo veía el tiempo pasar Más tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que en la playa te conocí Cumbia, oilla del mar Cumbia, oilla del mar Cumbia, oilla del mar Cumbia, oilla del mar Que en la playa te conocí ¿Por qué te fuiste de mi lado sin ni siquiera despedirte? Después de haberte amado tanto, hoy me toca a mí sufrir Por tu amor no vivo, por tu amor no duermo Por tu amor yo sufro, ya me siento enfermo Por tu amor no vivo, por tu amor no duermo Por tu amor yo sufro, ya me siento enfermo Tú permitiste que llamara y confiar en tu cariño Me engañaste como un niño, hoy me toca a mí sufrir Por tu amor no vivo, por tu amor no duermo Por tu amor yo sufro, ya me siento enfermo Por tu amor no vivo, por tu amor no duermo Por tu amor yo sufro, ya me siento enfermo Ojalá que tengas suerte, de encontrar un buen cariño Que te ame locamente, como a ti yo te he querido Por tu amor no vivo, por tu amor no duermo Por tu amor yo sufro, ya me siento enfermo Por tu amor no vivo, por tu amor no duermo Por tu amor yo sufro, ya me siento enfermo Esta es la historia de Capullo y Sorullo Como se amaba Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentiría De matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Al fin lo hizo y ahora usted lo va a saber Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Oye, sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Dime Capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Soluyo, el negrito es el único tuyo Oye Soluyo, el negrito es el único tuyo Oye Soluyo, el negrito es el único tuyo Ok, que nombre ya compade Pelo credillo El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Al fin lo hizo y ahora usted no va a saber Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y lo llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito, oye, sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó, y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye carlitos, no, tú tampoco no sabes quién es el negrito Y qué hacemos con este hermano mujer Oye carlitos, no, tú 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 no Estrellita, estrellita Tan radiante, tan lejana ¿Dónde está la muchachita? Compañera de mi alma Cuéntate mis madrugadas Cuando salgo a buscarla Que las noches son tan largas Y es tan bella nuestra cama Cuéntale, 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 cuéntale Que he llorado por ella Cuéntale, cuéntale, cuéntale Que me muero de amor Cuéntale, cuéntale, cuéntale Que he llorado por ella Cuéntale, cuéntale, cuéntale Que me muero de amor, que casi ni duermo, que me desespero Buscando sus labios, deseando sus besos, la busco en el vino y en una guitarra Mojando mis labios, deseosos de amar, deseosos de amar Deseosos de amar Cuéntale, 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 que he llorado por ella Cuéntale, 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 que me muero de amor Cuéntale, 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 que he llorado por ella Cuéntale, 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 que me muero de amor ¡Gracias por ver! Estrellita, estrellita, tan radiante, tan lejana, ¿dónde está la muchachita, compañera de mi alma? Cuéntate, mis madrugadas, ¿dónde salgo a buscarta? Que las noches son tan largas y está fría nuestra cama. Cuéntale, 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 que he llorado por ella, cuéntale, 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 que me muero de amor. Cuéntale, 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 que he llorado por ella Cuéntale, 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 que me muero mi amor Cuéntale, 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 que he llorado por ella Cuéntale, cuéntale, cuéntale Cuando vuelves a mi mente y me pongo a recordar Dulces y bellos momentos que jamás olvidaré Esas tardes caminando por el parque Y tus besos embriagándome de amor Y tus ojos que iluminan el camino Los lugares donde tantas veces yo Tantas veces yo te amé Tantas veces yo te amé Yo soy una cumbia Y tú me amé Y tú me amé Cuando vuelves a mi mente y me pongo a recortar Dulces y bellos momentos que jamás olvidaré Eh, 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 que jamás olvidaré Eh, 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 que jamás olvidaré Esas tardes caminando por el parque Y tus besos embriagándome de amor Y tus ojos que iluminan el calor Los lugares donde tantas veces yo Tantas veces yo te amé 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 Bésame Mírame que tus labios son frescos y tu beso es nuevo Bésame que tu boca provoca en mi furia loca Bésame que quiero descubrir los secretos de amor Mírame que hay en ti Mírame que en tus ojos existe inocencia de niña Mírame que tus ojos no mienten Y yo quiero saber la verdad Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelven eternos mis sueños Llenaré de pasión, de ternura a tu cuerpo Despertaré en tu pecho las ganas que tengo De hacerte el amor Siénteme que al tocarme tus manos de fiebre yo te entro Siénteme que palpita mi sangre y mi cuerpo se enciende Siénteme Bésame Bésame más Así Bésame Que tus labios son frescos y tu beso es nuevo Bésame Que tu boca provoca en mi furia loca Bésame Que quiero descubrir Los secretos de amor Que hay en ti Mírame Mírame Que en tus ojos existe inocencia de niña Mírame Tu mirada de fuego y yo siento el calor Mírame Que tus ojos no mienten Y yo quiero saber La verdad Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelven eternos mis sueños Llenaré de pasión, de ternura a tu cuerpo Despertar en tu pecho Las ganas que tengo De hacerte el amor Bésame Y siénteme Que descubro las ganas de amarte De amarte sin fin Y siénteme Van a dare asen Y ande Y Y Y Y Y Y Mujer, mujer, que me das la vida, que me das que ver Mujer, mujer, a tu lado todo lo podré vencer Mujer, mujer, junto a ti las horas parecen volar Mujer, mujer, mis mejores tiempos junto a ti vendrán Eres la razón de mis días, eres mi principio y final Me das tu calor y tu alegría, me das un amor sin igual Mujer, mujer, que me das ternura, que me das que ver Mujer, mujer, a tu lado todo lo podré vencer Mujer, mujer, agua en el desierto, pisar en el mar Mujer, 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 en el mundo incierto te pude encontrar Pude renacer a la vida, pude encontrar al amor Pude yo curar mis heridas, junto a tu fe y tu calor Mujer, mujer, que me das tu amor y sol para ti, mujer Eres la razón de mis días, eres mi principio y final Me das tu amor y sol para ti, mujer, me das tu amor sin igual Mujer, mujer 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 Mujer, mujer